Si usted tiene la suerte de meterse a internet y buscar Q Mayor, la revista que envejece con orgullo, va a descubrir de verdad un material inagotable para llenarnos de ideas, de propuestas, para conocer personalidades. Y afortunadamente el gestor de contenidos de esa revista es nada menos que Francisco Olavarría, quien yo espero que a estas alturas ya sea un personaje muy familiar para ustedes, por lo menos aquí en nuestro país, en México. Él es el gestor, insisto, de contenidos de la revista Q Mayor, lo hemos presentado aquí como gerontólogo social, como especialista en comunicación. Pero creo que tu labor, Francisco, bienvenido, muchas gracias, tu labor como gestor de contenidos en Q Mayor es fundamental. Nos has, decimos en México, tirado línea. Nos has dicho por dónde mirar, a quiénes mirar, por qué hacerlo. Y eso creo que es un privilegio que debes disfrutar enormemente. Cuéntame de ese trabajo. No, al final es un placer, porque lo que hemos conseguido es ser referencia y contar historias que inspiran, visibilizar todo tipo de vejeces, no validar solo un tipo de vejez. Porque al final casi los medios pecan de una cosa que es hablar del envejecimiento de una persona que corre maratón, que gana un trofeo. Y esto está muy bien, pero hay personas... Es importante. Claro, pero hay personas que conviven con la enfermedad, con el maltrato, que sufren precariedad económica, que viven en otras latitudes, con menos recursos. Y esto es importante visibilizarlo. Oye, ¿y cómo surge la revista Raíz? ¿En qué año surge? Yo me la encontré ya empezado, ya tenía una trayectoria. ¿Cuándo surge? ¿Quiénes la fundan? Pues mira, lo funda mi compañera, que es Nuria Carcabillas, experta en psicología y demencias, y al final considera que necesita una herramienta para comunicar en positivo lo que significa el envejecimiento. Porque habíamos naturalizado que envejecer es enfermarse. Una tragedia y estar enfermo. Y entonces, si no había algo, había que inventárselo. Y es lo que hicimos. Al final es muy fácil, porque historias hay en el día a día. Solo había que rescatarlas y ponerlas a la luz. Y en eso estamos, en comunicar que es una conquista social, que es un privilegio, que es un regalo. Claro, claro. ¿Qué año ocurría cuando lo hicieron? 2016. O sea, que ya llevamos como tres años, siendo líderes de otro tipo de comunicación, nos va muy bien y nos va a ir mejor. Pero tú eres también un gran aliento en todo esto y una inspiradora. Pero a ver, cuéntame, ¿hay muchas revistas en España como la tuya? ¿Hay muchas revistas para viejos? ¿En los puestos de periódicos puedo encontrar revistas? De papel las hay, sí. Pero quizás recurren un poco al tópico de una vejez idealizada, con mucho filtro, muy photoshopeada, muy nórdica. Eso, con los modelos de fotos. Y muy estigmatizada, que tratan temas muy vinculados a la salud. Pero la vejez es una cosa transaccional o transversal, que se puede tratar desde muchas ópticas. Y es lo que hacemos. Exactamente. El eslogan. Me encantó. La única revista que envejece con orgullo. A ver, cuéntame. Claro. Pero porque hay que ocultar, ¿no? ¿Por qué no hablar de lo positivo? Al final, nuestros antepasados vivieron muy poquito y con muy mala calidad. Estamos viviendo un momento espléndido y hace falta aclarérselo, ¿no? Es una gran oportunidad. ¿Qué te permitió a ti, en tu vida personal, acercarte a los viejos con ese enfoque positivo? Bueno, yo es que siempre estuve rodeado de viejos. Y digo viejos y viejas con la misma naturalidad que diría jóvenes y jóvenes. Aquí lo recibimos así. Porque a veces se me cuestiona que uso con demasiada frivolidad la palabra viejo. Pero no quisiera que me interpretaseis así, sino con súper empoderada, ¿no? Ajá, ajá. Pero había muchos viejos en tu vida, viejos activos, viejos... Bueno, mayores que yo siempre. Mayores que yo siempre. Y detectaba que ellos me enriquecían mi vida, ¿no? Al final, con aquel que es muy similar a ti, pues poco puedes aprender, ¿no? Con el que ha vivido mucho, tiene muchas experiencias, pues escucharles es un placer. Y este camino lo recorrió tu socia en la revista también. Porque el que ella haya dicho, a ver, vamos a ver en positivo la vejez, no es algo tan fácil y menos, lo digo, viniendo de gente muy joven como ustedes. Sí. Y además ella, en especial, porque viene del mundo sanitario, pero ella considera que la comunicación es esencial para visibilizar otros tipos de tratamientos, otras formas de abordaje, otras formas de afrontamiento de la enfermedad y de una manera más positiva, quizá más natural. Y al final coincidimos dos personas que estaban alineadas. Ella vive en otra provincia y yo en Madrid. Pero básicamente pensamos igual. Ahora dime, cuando tú elaborabas tus contenidos de Q Mayor, ¿qué pensabas, qué requisitos debería tener la noticia, la persona, la película, el artículo que me fueras a presentar, qué debía tener para poder aparecer en Q Mayor? Pues mira, nosotros vigilamos mucho el lenguaje. Hacemos revisiones de todos los textos que nos llegan y nosotros elaboramos que no sea paternalista, que no sea condescendiente, que no sea edadista, que no sea machista, que sea inclusivo. Y luego también le damos mucha importancia a la imagen. Procuramos evitar a viejos de espalda o la típica imagen de las manos. Nos gustan las arrugas. Tenemos unos productos que empoderan las arrugas y las canas. Pero también validamos a aquella que se quiere rapar el pelo o teñírselo de morado. No es una cuestión de que solo se pueda envejecer de una sola manera. De una forma. Y esta parte de que no fueran, tú dices, que no fueran los viejitos de espalda caminando solos o todo eso, ¿por qué? ¿Qué pasa cuando me enfrentas con una foto de una mujer viendo a tu cámara o con sus canas? ¿Eso qué significa? Porque tienen que ser las arrugas vergonzantes. Porque tienen que estar los mayores siempre solos. ¿Por qué tienen que rodearse de tristeza? ¿Por qué no pueden vestir de colores? ¿Por qué? Porque todo da un cuestionamiento, ¿no? Y al final, como no lo encontrábamos, hemos tenido que crearnos. Es fácil hablar contra el machismo o los machismos. A una generación que creció con él. Me pongo a pensar en los viejos, que hoy tienen 80, 90, y que crecieron porque ese era el único contexto que en aquel momento habría. ¿Es difícil dirigirte a ellos cuestionándolos? Bueno, lo hacemos con sutileza, no de una manera agresiva. Pretendemos o entendemos que el cambio se produce en uno. Tú lo puedes dirigir, pero requiere voluntad. Y de la misma forma el edadismo, ¿no? Es como una lluvia fina que nos ha calado, nos la hemos creído, y denunciarla es esencial. O eres parte de la solución o del problema. Y yo no quería ser, bueno, nosotros no queríamos ser parte del problema. Y al final es que es ahí a donde vamos, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo cumpla 83, no querré que me pongan un gorrito de Mickey Mouse y me den un diploma de al mejor abuelo. Esto no lo quería para mí y no lo quería para mi entorno. Y nos están felicitando por haber dicho ya está bien y basta. Es una propuesta novedosa. Basta de infantilización, ¿no? Basta, basta de infantilización. De infantilización y de diminutivos y de paternalismo, etcétera. Pues tiene usted aquí al gestor de contenidos, nada menos que al gestor de contenidos de Q Mayor. Le invito a buscar esta revista. La dirección es, ¿cuál? www.qmayor.com Muy fácil. www.qmayor.com Y la va a encontrar. Va, atrévase a descubrirla, atrévase a leer sus contenidos. Hay cortometrajes, recomienda una infinidad de temas a favor de esto que nosotros consideramos una nueva cultura de nuestra vejez en nuestros países. En este caso, España que está representada por Francisco Lavarría y México. Pero son bienvenidas todos los otros países, Colombia, Argentina, Ecuador, que sabemos siguen nuestra señal. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que esto es Vejez Creativa y le invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Muchísimas gracias.